Una noche que pareciera tranquila, pero a la espera de nuevos allanamientos, porque recordemos el desembarco de la Justicia Federal con todo el día de hoy. Hoy hubo un cambio que es la Justicia Federal y es no tener en cuenta toda la investigación que había hecho el comisario que ya sabemos que ha quedado detenido por encubrimiento y que se le puede agravar esa carátula, porque la Justicia Federal cree en una investigación en secreto y en paralelo, que es uno de los máximos responsables de esta red de trata junto con la familia Caillaba. Por eso es que hoy cambió todo, hoy hubo nuevo rastrillaje y hubo un llamado al 911 con una pista, con un dato certero de un campo que fue allanado, como están viendo en imágenes en el día de hoy, en el cual se guardó en una bolsa de cartón y se llevó directo a la Fiscalía de Goya para que intervenga la Justicia Federal. O sea, un llamado anónimo al 911, manda a la policía a un campo de por ahí, la policía va y algo hay, porque algo guardan. Exactamente, la policía fue, encontró esa pista y lo llevó a la Fiscalía, eso se va a saber en el día de mañana, y además supo que el relato de Laudelina, que lo hizo en televisión y que tuve también la entrevistar, porque fue muy certera en sus datos, decían en parte la mentira y la verdad, pero en parte de la verdad. Ella cuenta que en un momento le avisan que Loan había aparecido, y en un momento Loan apareció. Lo que nunca mintió en la causa, y lo que se sabe que acá nunca mintió, fueron los perros. Claro. Y atendan con esto porque mañana va a ser un escándalo. ¿Por qué? Porque la Justicia de Corrientes, en la conferencia de prensa, sigue tomando como parte de la causa la investigación del comisario, diciendo que nunca había llegado al naranjal Loan, y la verdad es que Loan llegó al naranjal. La pista del perro lo tiene hasta el naranjal, y de ahí, la próxima vez que sienten olor a Loan, vivo hasta ese momento, fue en una escuela abandonada a 150 metros de la casa de su abuela. Entonces, estamos hablando acá, Loan le hace nupar en el naranjal, corren 150 metros y lo guardan, una persona conocida, se cree que sería Benítez, en la casa de los abuelos. Ahí sale la camioneta de la familia Caillaba, a ver el supuesto partido de River. Claro. Levantan, Loan, lo meten en la camioneta, y atención con esto porque también es algo que va a explotar el día de mañana, una camioneta gris, en la cual todos los vecinos le dijeron al comisario, nosotros vimos una camioneta gris que no la conocemos, no sabemos quién es, anote la patente, comisario. Bueno, te puño en letra, el comisario anotó mal la patente de esa camioneta, y hoy es intensamente buscada. Se cree que el Forca Rojo fue a resistencia y que esa camioneta agarró para el lado de Goya, para el lado contrario, para despistar a la policía. Ahora, recuerden que esta gente, si se descubre toda esta red de trata, no es la primera vez que lo hacían, lo habían hecho con bebés, y se estima que era la primera vez que lo hacían con niños de mayor edad porque obviamente, y hay que decirlo, tenían un costo más elevado. Alejandro, es tremenda la cantidad de datos que nos estás arrojando, y sobre todo, cómo nos ordenás el posible camino de Loan desde el Naranjal hasta su último recorrido por la ruta, pasando por esta escuela, que no está tan contado ese detalle importantísimo. Ahora, hablanos más de los detalles que tenés sobre la posible red de trata, porque decís, un chico más grande sería más caro, ya lo habrían hecho antes, habría bebés involucrados. ¿De dónde sale esta información y qué más podés profundizar? Esta información sale directo de lo que hacía el comisario, que en este momento está detenido. ¿Por qué? Porque ¿qué se se hacía? Lo que se dice acá es que esta caillaba trabajaba con adolescentes. Hoy se lo pude preguntar al intendente, le digo, ¿cuál es la función de caillaba? No, mirá, era secretaria en la escuela, antes de ser funcionaria en mi gobierno, me prevení con el intendente Méndez, y en ese momento ella tenía relación con adolescentes. Bueno, lo que se está estudiando es sobre una clínica que hay en Resistencia, en esa clínica, que ahora si usted llama a la clínica, hay una pinturería, porque la clínica se desarmó el día que caillaba, que yo tenía, estamos detrás de esa pista, es algo que lo vamos a investigar si todo sale bien en el día de mañana, pero si uno llama a la clínica, la clínica no está. Y Caillaba solía visitar esa clínica, se cree que agarraba a menores entre 15, 16, 17 años, las cuales quedaban embarazadas, y ahora les voy a contar esto porque hay una declaración fundamental, y la llevaban a esa clínica a tener familia. Cuando las mujeres estas tenían familia, le decía, miren, lo lamentamos, usted lo perdió. Bueno, ese lo perdió, era que este niño era ya vendido, y era entregado a otra familia. Ahora, todo eso se está investigando. Sí, que no es ajeno, Alejandro, no es ajeno esto, justamente con todo lo que ha pasado con Logan, más toda esta supuesta red de trata y demás, empezó a aparecer mucho esto de qué pasa en el norte con los niños, de muchas personas en distintas provincias que iban al norte justamente a poder adoptar un bebé. Digo, ¿esto va a destapar una trama siniestra y oscura de nuestro país? Acá está naturalizada la trata. En los últimos años la gente se empezó a avivar, la tecnología globalizó la información, y entendieron que eso estaba mal, pero hay que decirlo y hay que ser serios con esto. El pombero y todas esas cosas, donde desaparecían los niños, no era que se los tragaba un árbol, como nos contó Catalina, la abuela. Bueno, a esos bebés los secuestraban y los vendían. No venía una entidad externa y se los llevaba, y le explicaban al pueblo que todo eso pasaba. La realidad es que esos niños eran víctimas de trata, que es más viejo prácticamente que el pueblo. Y ahora el 9 de julio, un lugar de casi 200 años que tiene, que todos dicen que es la primera vez que pasa, claro, la primera vez que se llevan un niño de 5 años. Pero había muchos adolescentes que habían perdido embarazos. Entonces, esos embarazos perdidos eran niños vendidos. Y ahora Benítez, la justicia en el artículo número 42, a Benítez le piden un análisis completo de lo que es los subgenitales. ¿Por qué? Porque la abuela Catalina, y hoy una hermana, trató a Benítez frente a las cámaras de abusador sexual y demás. Por eso se le tomó la muestra de sus genitales, porque se cree que él, y esto también hay que decirlo así, el embarazador, por así decirlo, de las menores de 16, 15 o 17 años, era Benítez. Alejandro, tenemos muchísimas preguntas para hacerte, porque aparte estás muy empapado en la causa. Te agradecemos por tu tiempo, ojalá podamos charlar pronto nuevamente. Seguir conectados, gracias por todo. Bien, hago algo cortito. Cualquier persona, con los medios que estamos trabajando, sobre todo con Paula Bernini, que es una colega, no estamos detrás de la primicia, estamos detrás de LOAN. Cualquier persona que haya visto esta camioneta Toyota Jailuz Gris salir de la localidad de 9 de julio, y tiene alguna imagen, o tiene algún video en su casa, y no se anima a entregarlo a la policía, porque es un peligro, o porque tiene miedo, y aquí la policía es muy compleja la situación, que lo pueda entregar a cualquier medio, de cualquier provincia, de cualquier lugar, y que por favor lo hagan viral. Muchas gracias.